En lo que va del año, aumentó un 100% la demanda de gente que necesita comida en el municipio de Morón. Y es por eso que el Consejo Deliberante decidió declarar la emergencia nutricional y alimentaria. Vinimos al comedor Los Gardelitos para conocer la situación de primera mano. Acompáñame. Ha aumentado mucho la demanda de gente que se acerca aquí al comedor. Demasiado, demasiado. No manejábamos con 80, 90 familias. Hoy tenemos casi 150 familias, mucha situación de calle. Estamos justo con los alimentos, es el único lugar de acá de la zona que se trabaja de lunes a viernes. Se da el plato de comida y se va siempre un refuerzo. Tenemos también la colaboración del municipio de Morón, donde nos bajan alimentos. Y bueno, la luchamos el día a día para que la gente pueda tener su plato de comida. Vecinos que antes por ahí venían y colaboraban, y ahora de repente los ves con el tupper pidiendo un poquito de alimento, de comida para sus chicos. Y bueno, acá nosotros priorizamos siempre la familia, que hay muchas criaturas. Lo hago por amor porque me gusta hablar a la gente, no quiero que la gente sufra. ¿Mucho sufrimiento? Sí, sí, hoy sí, hoy sí, más que la anterior. Me cruzo a comprar, así cuando vengo para acá, la gente ya me está preguntando si va a haber comida, qué va a haber para hoy. Hasta 15 días atrás no teníamos nada, no teníamos nada. Y yo me levantaba temprano y amasábamos y mate cocido, leche y chocolate, estaba con torta frita. La gente, re feliz la gente porque es feo tener el estómago vacío. Hambre, el que no sufrió hambre, bueno, está todo bien. Pero nosotros que sufrimos hambre, sabemos lo que es el hambre. ¿Qué le vas a hacer hoy a la gente de Sacer? Un guisito, un guisito de pollo con batata, papa, calabaza, un guisito, un rico guiso. Siempre le ponemos onda, toda la onda, todo para ello. Te arrancaste con el... La cebolla, ahora tengo el pollito que se está desfrizando. Ahí lo va cerrando y se lo va a llevar a los vecinos. Esto es lo que hacen habitualmente. Este es el recorrido. Solo esto lo haces continuamente. De lunes a viernes. Todos los días de 12 y media a viernes. Y está la ventanita. No tiene para comer y se acerca el comedor. Sí. A veces no como yo. ¿Esta mente a veces no como? No, porque yo para mi hijo, porque tengo un hijo descapacitado. Cada día peor. Cada día peor. Sí, no alcanza. ¿Lo notas? Sí, yo estoy en la cooperativa, pero no alcanza a veces. Por eso vengo a buscar la comida. ¿Su mangada es más vecino? Sí, cada vez más. Un manjar, un manjar para los pobres. Es esto, la realidad, la cruz de realidad que se ve. Está cada vez peor. Ahí te traigo el tuyo. Carlos, tú. Así que muy agradecido al comedor y que espero que repongan más alimento, porque lo que trae no alcanza. Hay mucha gente necesitada acá en el bar. Mucha gente. Te veía la situación, pero ahora se ve más. Más. Que vos decís, apucha, ¿qué está pasando? Yo siempre cuando vienen a retirar la comida, siempre charlo con la gente. ¿Qué te cuentan? Y bueno, la mayoría del tema de las votaciones y me plantean esto, nos equivocamos al votar. Al decretar la emergencia alimentaria lo que se hace es facilitar los procesos para la obtención de alimentos y vinimos al municipio de Morón a hablar con Roxana Pierpaoli, secretaria de Desarrollo Social, y que nos cuente cuál es la situación. Y declarar la emergencia fue un gesto claramente político y el resultado de la lectura de la realidad. Nos sirve para poder viabilizar más rápidamente nuestros suministros, la compra de alimentos, sí. Digo, tiene como esta facilidad, pero además marca un precedente, digamos, señala la lectura de una realidad y también el trabajo con las organizaciones, una respuesta a la sociedad que la está pasando mal. Para nosotros, además del trabajo que realizamos con las organizaciones, también tenemos la entrega de canastas de alimentos en postas, empiezan a llegar familias nuevas. En el 19, teníamos, habían anotado para las canastas y el acompañamiento de alimentos 1.500 personas. ¿Sí? ¿Y se entregaron son 1.500? ¿Sí? ¿Ocho veces más? ¿Mortal? Sí. Y a no ser que el gobierno nacional, digamos, cambie las políticas que está llevando adelante, pero no solamente las políticas de alimentos, digamos, ¿no? Políticas que tengan en torno a que haya alguna movilidad. Esto, digo, cada vez va a ser peor. Vinimos a otro de los comedores aquí en Morón, porque son más de 8.000 las personas que reciben asistencia alimentaria. De 93 organizaciones, como por ejemplo, el merendero y comedor, generación del barrio La Red. Vamos a charlar, a conocer su historia. ¿Cómo vivís acá? Yo vivo acá. Bueno, es tu casa y es el comedor. Pongo mi casa y miércoles y viernes se transforma en un comedor. ¿Mucha gente? Y tenemos un promedio de 90 personas. Sí, también tenemos unos platos extras, porque vienen gente de situación de calle que nos golpea y que nos pide un plato de comida. Y bueno, entonces uno tiene que tener siempre ese platito. Fue aumentado en dos, porque la gente que estaba en otra situación económica, hoy por hoy, viene y golpea y nos pregunta si pueden venir. Vos que estás acá en el día a día, que ves la pobreza en primera persona, al presidente, ¿qué le dirías? Si él no tuvo hambre, que si no tuvo infancia, ¿dónde se crió? No sé cómo poder decirle. ¿Qué le diría al presidente? Que la necesidad está. Que no es una fábula, que no es mentira y que esto es una verdad, hasta la verdad de la Argentina. Necesitamos un gobierno nacional que entienda la realidad, tiene que darse cuenta de lo que está pasando. Y tiene que darse cuenta que además tiene la obligación y la responsabilidad de solucionar esto.